Recientemente la marca Viltrox sacó un 28 milímetros que por supuesto lo tengo acá, pero como yo ya tengo un 24 milímetros que son iguales y la verdad que salen exactamente lo mismo, me hace preguntar cuál es la diferencia real entre estas dos distancias focales. ¿Será que las lentes zoom que comienzan en 28 milímetros en vez de 24 salen más baratas porque 24 milímetros es una distancia focal más deseada que 28 milímetros? Mientras vemos esta nueva lente en profundidad vamos a hablar justamente de ese tema. La lente Viltrox es una lente angular para cámaras full frame que por supuesto también se puede usar en cámaras con sensor recortado APS-C, solo que un 28 milímetros en APS-C no es angular, sino que es más cerrada. Con una apertura máxima de 1.8 se sitúa en una de las lentes con más apertura en esta distancia focal, incluso más que las lentes de marcas oficiales de cámaras como Sony, Canon o Nikon. Y como todas las lentes que sacó Viltrox estos últimos años, tenemos dos maneras de elegir la apertura que queremos. Una es manualmente, por supuesto con el aro de apertura, y la otra es colocarlo en esta letra A al final del recorrido y configurarlo manualmente desde la cámara misma. Pareciera ser una opción medio tonta, ¿no? O sea, ¿para qué querríamos tener dos opciones y una manual cuando podemos hacerlo todo desde la cámara? Sí, pero los que grabamos videos más que fotos con este tipo de lentes y de cámaras también tenemos necesidades. Y tener un aro tan suave como este nos permite modificar la apertura en el mismo video, sin tener que ir paso por paso como lo haríamos desde la cámara, obteniendo así un cambio de exposición mucho más suave y camuflado. Por eso también tiene el aro dentado para usar con un follow focus. En cuanto a construcción, las lentes de Viltrox realmente nunca defraudan. Los materiales son bastante sólidos, lo cual la hace, por supuesto, más pesada que otras lentes, con un diámetro para filtros de 55 milímetros y con un puerto USB-C en la parte de abajo, por supuesto, para futuras actualizaciones. Realmente ahora que pienso, nunca actualicé las lentes que tengo yo. O sea, debería ser eso, ¿no? Dejame en los comentarios si querés que hagamos un video actualizando las lentes y a ver qué es lo que realmente mejoran. Porque, no sé, una actualización para una lente que solamente tiene que mover... No sé, no sé qué le podrían mejorar. Estaría interesante averiguar. La probé con mi cámara full frame Sony Alpha 7C y la calidad de imagen es muy buena. Los colores se ven bastante bien y contrastados y el desenfoque realmente se ve suave, natural y agradable. El flare no es tan fuerte y la dispersión de luz es bastante poca. Pero no todo es color de rosas, porque si no lo notaste, esta lente tiene unas cositas así particulares que son típicas en lentes de segundas marcas. Por ejemplo, en la apertura máxima podemos llegar a perder un poco de nitidez, pero realmente no es algo preocupante. Lo que sí, los bordes no se ven del todo nítidos. Igual, conforme bajamos la apertura, ya empezamos a notar mayor nitidez, llegando al punto dulce en f5.6 teniendo la mejor nitidez posible en los bordes. En el centro ya con bajarlo un paso obtenemos una nitidez perfecta. Y al igual que sucede con el 24 milímetros que probamos anteriormente, esta lente también tiene mucha viñeta a la máxima apertura, incluso teniendo las correcciones de la cámara activada. Por supuesto, si bajamos la apertura vamos a tener menos viñeta, pero realmente nunca deja de estar. Y la distorsión en este caso no es de barril, sino de cojín. Y lamentablemente una muy marcada. Por supuesto, podemos quitárnoslo de encima en cierto punto con las correcciones de la cámara. Ok, 1.8 de apertura, vamos a probar el autoenfoque. Autoenfoque que por supuesto me está tomando la cara, los ojos y todo, porque funciona con la cámara perfectamente. Pero siempre está bueno probar la velocidad del autoenfoque, que eso ya es propio de la lente. O sea, de la cámara puede mover rápido, pero la limitación siempre lo pone la lente. A ver en baja luz donde no me da la... Opa, ahí me tomó. Sí, me tomó, me tomó, me tomó. Muy bien. Lo que estoy notando es que tiene poco focus reading. O sea, eso de que cuando hace zoom para adelante o para atrás, se mueven mucho los bordes, como que hace la imagen así. Pero la verdad que no tiene mucho. Miren esta parte, esta parte de la diferencia entre este borde y este borde. Miren esto. No tiene mucha, o sea, algo tiene, pero la verdad que no tiene mucha. Espectacular, ¿eh? Me gustó. Lo que sí, la distancia mínima es de 37 milímetros, ahí más o menos. Ahí, ahí, ahí. Me parece que es ahí. No es tanta, o sea, no es un buen número, pero por lo menos es suficiente para que estés en frente de cámara grabando y mantenerte enfocado. Si vos ya te acercás más de eso, ya no te ves enfocado, ¿eh? Ahí ya no, acá ya no te ves más enfocado. 28 milímetros es una distancia focal que personalmente no la veo muy útil. O sea, si bien me gusta usar lentes muy angulares o muy cerradas, por lo que recuerdo, nunca usé ninguna de mis lentes zoom en 28 milímetros o cerca. Siempre es menos de 24 o más de 35. No sé, es como que esa área nunca, nunca me metí. Pero recuerdo que alguien me había dejado un comentario que me había preguntado por qué las lentes zoom que comenzaban desde 28 milímetros eran más baratas que las que comenzaban en 24. Dando la impresión de que 24 milímetros es una distancia focal más deseada que 28 milímetros. Y la realidad es que son más baratas porque al empezar en 24 milímetros en vez de 28 milímetros tienen mucha más distancia focal disponible. Y conforme más angular nos vamos, más diferencia se nota entre distancias focales. Por eso 24 y 28 milímetros se ven más distantes que, por ejemplo, 105 milímetros y 112 milímetros. Por eso las lentes que empiezan en 24 milímetros tienen más precio porque justamente tienen más distancia focal. No porque 24 sea una distancia focal deseada. Sí, puedes llegar a hacerlo. Porque siempre te lo ponen como 24, 35, 50, viste, lo redondean. Pero realmente con 28 podés hacer lo mismo. Es otra distancia focal más, como 24, como cualquier otra. De todos modos, esta lente Viltrox 28 milímetros f1.8 no me gustó tanto como las otras lentes porque tiene un par de cositas más. Por supuesto, me refiero a cositas malas, ¿no? Aunque por el precio, sinceramente, vale totalmente la pena. Yo me pongo quisquilloso porque estoy haciendo una review, por supuesto. Pero si vos me das esta lente y me decías, si algo con esto, me la voy a ingeniar. O sea, no es tanto una lente de mierda. Realmente no. O sea, Viltrox hace unas lentes espectaculares. Pero esta tiene un par de cositas más malas que el resto de las lentes que sacaron últimamente. Pero todas tienen algo, ¿no? No existe la lente que tenga todo. No existe la perfección. Pero sí existe la casi perfección. Me gustaría que me dejen abajo en los comentarios qué opinan de esta lente. Para qué ustedes la usarían. Yo personalmente la usaría para fotos de calle. ¿Sabés qué? Ahora recuerdo que sí, 28 milímetros. Casi me compro una lente de Sony 28 milímetros que tenía f2. Porque era una distancia focal que puesta en esta cámara con este set se veía espectacular. Era como la combinación perfecta entre algo angular y algo no tan angular. Porque justamente yo me veía un poco más flaco. No tan flaco como con un gran angular. Pero sí me veía más flaco que con un 35 milímetros. Por eso había elegido 28 y quedaba perfecto en el set y todo. Me acuerdo, mirá, mirá. Al final sí, al final tenía una conexión con el 28 milímetros. Y me preguntarás más flaco, más gordo. ¿De qué estás hablando, Matt? Claramente de algo que hablé en el video que les voy a dejar por acá. Y acá a mi costado también te voy a dejar otro video también sobre lentes. Otras de Viltrox. ¿Qué les parece? Chicos, les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Chao.